El proyecto Data por Acción es un proyecto del programa Energía Inteligente para Europa, subvencionado por la Comisión Europea, en el que EBE y OBE participan junto con otras 12 regiones europeas, agencias energéticas de otras 12 regiones europeas, proveyendo datos sobre sostenibilidad energética a nivel municipal. El intercambio de información que estamos teniendo durante estos dos días va a cerrarse el jueves con una jornada en la que invitamos a gente, personas interesadas de ayuntamientos, consultoras o público en general, a escuchar lo que se va a decir y va a estar enfocada sobre todo a aportar información sobre modelos y estrategias de actuación en planificación sostenible y específicamente también particularizando para el sector del transporte. Cada participante en el proyecto está aportando su experiencia, sus conocimientos, explicando cuáles son los objetivos cada uno dentro de su región, que en definitiva son comunes para todas ellas, con los matices que cada uno tiene según sus características y son al final poner información sobre eficiencia energética, energías renovables y emisiones de gases de efecto invernadero a nivel municipal en los sectores en los que el municipio es capaz de trabajar o tiene mayor capacidad de trabajar, que es en sus propias instalaciones, en sus edificios, a nivel de transporte y de urbanismo principalmente y vivienda.